A que sí, esto está joder. Vuelve cuando quieras. Esto... Ya te vas. El viejo aserradero es este. Fácil, ¿eh? Tengo que dar set en dos suficientes. Trampas, balas, molotov, todo lo que pueda llevar. ¡Toma! ¡En la diana! Ya está, es verdad. He de acabar de quemar estos nidos. En volveré a acabar de quemar estos nidos. En volveré a acabar de quemar estos nidos. ¡Vamos! 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 Tengo que estar cerca. No. ¡Ahí otra vez! Sí, a qué marcar. ¡Orde, un género! Bueno, te tengo que estar cerca. Era eructa. Construir nudos en otra parte.